El Consejo Rector de Caja Rural ha nombrado a Domingo Barca como director general de la Caja. Tras 30 años de dedicación a la entidad soriana, donde llegó en 1981 como agente comercial en Bayubas de Abajo, ha ido creciendo y desarrollándose profesionalmente hasta ser nombrado en 2007 subdirector general. Cuatro años que le han servido para tomar el pulso de la entidad financiera. Domingo Barca accede al puesto de dirección de máxima responsabilidad con unos objetivos claros. Yo no voy a garantizar ningún resultado. Yo lo que sí os puedo garantizar, y se lo decía esta mañana al Consejo, es que voy a tener ilusión, que tengo compromiso, que voy a trabajar y me voy a dedicar en cuerpo y alma a la Caja. Con un objetivo claro, que nuestra Caja siga siendo el referente financiero en la provincia, en Soria y su provincia. Apostaremos por financiar todo aquello que genere riqueza y empleo en Soria, porque fije población. Y también os digo que no nos vamos a olvidar en ningún caso de nuestra apuesta que hicimos por abrir en otros territorios. Tenemos sucursales en Zaragoza, La Rioja, Elenares y Valladolid. Y lógicamente lo que estamos pretendiendo es que esas oficinas cada día aporten también su granito de arena de cuenta de resultados, para que con todos y en su conjunto hagamos una gran Caja, que es la que debemos presentar a la sociedad soriana. Por su parte, el presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, fue el encargado de hacer público el nombramiento a los medios de comunicación. Que me llenaba de orgullo y satisfacción poder presentar y ver cómo por unanimidad el Consejo de Administración nombraba a don Domingo Barca director general de la institución. Y decía que me sentía orgulloso porque es un hombre hecho a sí mismo y un hombre hecho como deportivamente se puede hablar, hecho en la cantera, hecho en casa. Una vez presentado a los medios, se presentó a la plantilla de Caja Rural, un acto que sirvió para hablar de distintos temas de la entidad. Una nueva etapa que ahora comienza donde se deberá trabajar por dar continuidad a un proyecto. Una apuesta clara y decidida por seguir haciendo de la Caja un lugar de referencia en el panorama financiero provincial.